ley de atracción día 20 sea optimista ser optimista es ser positivo pero de cara a lo que ha de venir se trata de una forma de ser positiva enérgica y vital es lo que da fuerza para lograr tus sueños y es lo que emanas de tu presente el universo sólo puede darte lo que le das aprovecha cada día para ser optimista independientemente de las circunstancias si te cuesta hacerlo practica este estado en la meditación para reprogramarte